muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy en este capítulo de noticias vamos a hablar de bastantes novedades para empezar bueno este around divers básicamente habla de todas estas novedades vamos a hablar también de la nueva promoción de navidad vamos a hablar de la carta de chris roberts hablaremos de que la 3.4 está en live ha sido publicada por supuesto no va a faltar el road map de squadron 42 y por último un concurso de imágenes que bueno que han publicado y que es interesante ahora os daré los detalles desgraciadamente esta semana tampoco nos va a poder acompañar marshall y es que sigue ligado con temas de trabajo pero no os preocupéis que ya mismo estamos por aquí vamos a hacer algún que otro vídeo para el disfrute de todos bueno y sin entretenerme más empezamos lo primero es bueno que la 3.4 está en live ya está el acceso de todos es verdad que no ha pasado tanto tiempo como suele pasar entre parches y es que bueno ya sabéis que chris roberts se comprometió a sacar cada tres meses un parche estuviera como estuviera aún así no creáis que este parche viene vacío para empezar viene con todas las naves que estáis viendo ahora mismo en estas imágenes tanto el primer vídeo que sería de ese módulo de para las 600 y de origen también todas las diferentes naves modelos de naves de la freelancer lo cual está muy bien también tenemos aquí la ambil hoc es esa nave para que hace recompensas tenéis el naves express publicado hace muy poquito la cual me lleve una grata sorpresa y por último pero no menos importante se ha realizado una actualización a la misc relian de manera que bueno ahora tiene un pelín más de espacio en su parte trasera y bueno pues ahí la tenemos nunca está de más bueno esto por parte de las naves pero bueno las naves no lo son todo en star citizen vamos a ver qué más nos han traído para empezar el centro de negocios de lorville este distrito que ya hemos visto también en otros vídeos también lo habéis visto en el hangar games tiene un aire totalmente diferente y dentro en su interior podemos encontrar a nuestro nuevo personaje que nos dará misiones a constantine harston joven miembro de la familia que quiere subir rápido dentro de la escala familiar y por último otro personaje que nos dará misiones llamado wallace clim este personaje bueno pues tiene así de mala cara porque es más bien del lado oscuro y le encanta jugar con drogas pero no son las únicas misiones que tendremos a mano también tendremos las misiones que vimos en la city zen con lo cual está muy bien además de bueno de un montón de misiones generales no tipo que encontraremos en harston aparte de eso nuevas armaduras cascos armas también actualizaciones visuales a los marcadores de quantum travel a las torretas mejoras en estabilidad corrección de bugs y en general muchos arreglos más bien ahora pegamos un pequeño saltito para hablar de squadron 42 para ser exactos bueno de ese roadmap básicamente nos que nos quieren explicar es que han tardado un poquito más en sacarlo bueno pues porque el equipo no se sentía cómodo sabiendo que iban a dar una cierta información que bueno que podía no ser más fiable que le faltaban cosas por terminar y también hablan un poco bueno pues de la propia dificultad de de este road map y es que resulta que claro este road map comparte muchísimas cosas con star citizen como es evidente entonces para no superponer no o para no copiar mismas cosas tienen que tener en cuenta también no spoilear nada porque bueno aún así ahora cuando hablemos de road map de squadron 42 que os los pique tranquilamente todo lo que hay vais a ver que sí que hay un poquitín de spoiler así que ahí quedáis avisados ya también lo avisaré antes de empezar visualmente este road map va a ser exactamente igual que el otro aparte tiene un pequeño añadido que habla de los capítulos que hablaremos de ello y también bueno que es muy posible ya nos van avisando que bueno esto no deja de ser un road map y que hay cosas que se pueden solucionar antes que no es lo normal y cosas que pueden tardar más o sea que en realidad es posible que se retrase no igual que el road map de star citizen es posible que alguna de las características tarde más de lo habitual que más en principio la idea es para finales de 2019 tenerlo terminados a parada 2019 ya debería de estar terminado el juego por decirlo así y empezarían a pulirlo o dejarlo ya perfecto en 2020 la fecha que ellos han estimado que sería realista es para marzo abril mayo junio de 2019 de 2020 con eso ya tendríamos squadron 42 en principio otras cositas de las que nos han hablado específicamente es de la idea que saben bueno la idea que tenemos ahora mismo dentro del universo persistente no de estar dicen es más bien más bien malilla y bueno la cuestión es que saben lo saben esa idea es una idea que está ahí de mientras ellos están programando nuevas y ya pero hay varios factores el primero de ellos que esta nueva y ya está siendo programada con el nuevo modelo de vuelo para empezar no pueden incluirla si no está incluido el nuevo modelo de vuelo la idea nueva va a ser bastante más resolutiva que la que hay ahora de hecho están buscando hay programadores de inteligencia artificial en general porque tienen cuatro personas dedicadas a ellos dicen que mínimo les hacen falta tres personas más o cuatro personas más así que ya sabéis si sois programadores de guía con conocimientos en crytek ellos buscan contratar puede ser un puede ser un gran momento de hecho sandy le ha preguntado a chris y él estaría dispuesto a programar de nuevo gris ha dicho que hace ya algunos años ya que él no programa que eso olvídate en cuanto al object container streaming han realizado y realizaron un gran avance ya sabéis que este ha sido el pepinazo de este año es lo que nos ha permitido jugar con cierta fluidez dentro del mundo de star citizen y estamos contentísimos con ellos pero este ese object container streaming sólo es al lado del clientes al lado de nuestros ordenadores y nuestro juego por decirlo de alguna manera ellos tienen que trabajar ahora en el object container streaming de por la de la parte del servidor que también es una parte muy importante para el propio juego squadron 42 o así que bueno es hablando un poco de las cosas clave que no que tienen que terminar antes de poder dedicarse a detalles además de esto durante esa revisión al roadmap vais a ver que hay ciertas cosas bueno que no están en el roadmap de star citizen por ejemplo nadar algo tan sencillo como la tecnología no de nada que ellos quieren aplicar o la manera que ellos quieren aplicar al juego de nadar lo que es la natación o la interacción del personaje con el agua no está en el roadmap normal y la pregunta es bueno y por qué sí en el de squadron 42 bueno la respuesta sencilla si está en el roadmap de squadron 42 si está en el de star citizen es decir esos los roadmap no son independientes de hecho todo lo contrario son son dependientes uno de otro para muchísimas cosas así que bueno si vemos algo que está en un lado pues casi con total seguridad será aplicado al otro bueno ya está aquí su charla de ese roadmap ahora nos habla un poco de una decisión muy importante que ha tomado que es ha sacado a la venta algunas acciones y la razón es muy sencilla ha conseguido un par de inversores nuevos y dice bueno para qué para qué quiere inversores es muy sencillo él ya prometió cuando empezó hace ya tanto tiempo que todo el dinero que iba a recaudar iba a ser para el juego todo el 100% de manera que eso lo ha cumplido o sea no no ha faltado a su palabra de estos 200 millones de dólares que sean recaudados van directos para el juego ahora quiere tener algo más de margen para empezar una campaña publicitaria ya que todo lo que se sabe de star citizen básicamente ha sido del boca a boca ha sido generado por nosotros los usuarios así que bueno pues ahora que es cuadro en 42 empieza a ser una realidad ha sacado la venta una cierta cantidad de acciones para que para que para recaudar dinero de hecho en el 10% decir ya no es suyo ahora es forma parte de un grupo de inversores ha sacado como 45 millones de dólares más que serán los que reinvierta por si alguno está echándose las manos a la cabeza lo bueno es que se ha asegurado de mantener el control al 100% estos sólo son inversores es lo único que han hecho es poner el dinero no tienen ningún tipo de poder ni presión dentro de la empresa así que todo será tal y como ellos quieren que sea así que bueno habiendo dicho ya todo esto lo que voy a empezar a es a leeros la carta que ha escrito chris rovers en persona para explicar todo esto empieza así hola a todos 2018 trajo algunas cosas bastante grandes para el universo de star citizen nuestro primer planeta hearthstone nuestra primera zona de aterrizaje importante loreville cuatro lunas nuevas 32 nuevas naves listas para volar el face over ip rendimiento mejorado gracias al object container streaming network grid cooling y una revisión completa del código del juego para ejecutar múltiples núcleos del cpu tuvimos nuestra mayor citizen con hasta la fecha en texas en austin texas y recientemente terminamos un evento de aniversario muy divertido que fue muy divertido llegar allí a lorville visitar la intergalactic aerospace expo y conocer de cerca algunas de las naves no que estaban en el verso ha sido emocionante leer las publicaciones de personas que descubrieron el proyecto por primera vez y tener a tanta gente divirtiéndose dentro del universo de star citizen mientras esperan las vacaciones querían darles una par de noticias bueno estoy aquí hablando en tercer y primera persona porque claro la costumbre bueno sigo la primera noticia es que la hoja de ruta de escuadr 42 ha sido publicada el roadmap se pondrá en marcha hoy eso dice la carta ya está en marcha al igual que nuestra hoja de ruta del universo persistente que eso será hoy esto está vinculado al sistema interno de seguimiento gira que es el que ellos usan en su empresa para que pueda podamos ver de un vistazo el trabajo que les queda para completar el juego con mucho trabajo para asegurarnos de que cada tarea restante se desglosaba en detalle y se estimará de la mejor manera posible y las mismas directrices se aplicarán a la hora de ruta a hoja de ruta de escuadrón 42 como la del universo persistente pero nuestro plan es que se completarán las funciones y el contenido final de 2019 con los primeros meses de 2020 para la alfa que sería ya el balance de la optimización y mejora y después en la beta todo esto de escuadrón 42 cuando comenzamos la campaña para star citizen y escuadrón 42 dije que la financiación colectiva se destinaría al desarrollo del juego y que la cantidad definiría el alcance y la ambición de lo que estábamos trabajando ese es un compromiso que me enorgullece decir que hemos estado cumpliendo es por eso que tenemos más de 500 empleados en todo el mundo trabajando en los juegos y hemos gastado muy poco en marketing a esto lo añado yo sandy gardiner que es la es la mujer de chris que es la que se encarga del marketing está ya dice en esta round de veres que ahora como bueno que ha estado posponiendo constantemente los planes es como ya es hora de empezar a trabajar un poco en su trabajo no bueno y eso era un inciso sigo puede ver esta inversión en el desarrollo de las finanzas del reino unido que publicamos cada año en company house en un esfuerzo adicional por la transparencia hemos decidido publicar nuestros datos financieros históricos de 2012 a 2017 en nuestro sitio web corporativo para permitirles a todos ustedes ver no sólo cuánto dinero recaudamos a través del contenido público sino también cómo se ha gastado el dinero a nivel mundial cosa que no os preocupéis haré un vídeo hablando al respecto y vamos a analizar esos datos financieros de cloud imperium games todo nuestro marketing está centrado en la comunidad y es viral eventos que organizamos para ustedes historias de ficción comerciales que ayuden a atraer al mundo y relaciones públicas el hecho de que hayamos recaudado más de 211 millones a través del boca a boca y el marketing viral es asombroso y una prueba de lo increíble que es esta comunidad con todos ustedes todos en cloud imperium games se sienten honrados de contar con su confianza y apoyo en este viaje juntos como resultado estamos construyendo dos de los juegos más ambiciosos jamás embarcados en el mundo de los videojuegos con presupuestos que no son comparables para todos excepto para los proyectos más grandes tener un gran juego es sólo en la mitad de la batalla al mirar hacia el lanzamiento de squadron 42 hemos sido muy conscientes de que tener un juego triple a que coincida con los juegos más grandes para un solo jugador del mundo no va a llegar muy lejos si nadie lo sabe los juegos con los que competiremos por la atención tienen decenas y en algunos casos cientos de millones de dólares de publicidad tras ellos otras compañías en una situación similar normalmente han abordado este problema asociándose con un editor para que la comercialización y las ventas de su juego bueno como todos ustedes saben no estoy a favor de poner mi destino en manos de un tercero por otro lado no creo que sea correcto volver a todos ustedes para recaudar fondos para comercializar el juego y a otras personas la mayoría de ustedes ya tiene una copia asignada y todavía siento firmemente que el dinero que se obtiene de nuestro crowdfunding debe continuar para el desarrollo de star citizen y de squadron 42 debido a esto comenzamos a investigar formas de recaudar fondos para financiar las próximas necesidades de comercialización y lanzamiento de squadron 42 rechazamos algunos enfoques de private equity y venture capital porque estábamos preocupados de que comprendieran no comprendieran lo que estaban haciendo en su empresa y las decisiones que estaban tomando durante este proceso conocieron a clave clander y su hijo que quienes han estado interesados en la confluencia del entretenimiento con la capacidad de conectarse directamente con una audiencia online live fundó la compañía de música independiente más exitosa zomba que fue el hogar de algunos de los éxitos musicales más grandes del mundo y es un productor de cine independiente cuyas películas más recientes de la compañía snoot entertainment son la aclamada por la crítica blind spotting y anomalisa nominada al premio de la academia durante esas primeras reuniones que hice y él intercambiaron historias de guerra sobre la industria del cine y hablaron sobre lo refrescante que es poder utilizar el crowdfunding para crear un proyecto que normalmente volaría en contra de lo que es considerado normalmente estándar durante el transcurso de estas discusiones pues le quedó claro que tanto clave y case si se unieran a ellos tendrían auténticos socios verdaderos que respetaban lo que estaban construyendo y me vuelto a la tercera persona vuelvo a la primera pero también entendían completamente los entresijos y la paciencia requerida con un negocio basado en la creación del entretenimiento tener socios afines nos ayuda a resolver la necesidad de financiar la comercialización y el lanzamiento de escuadrón 42 pero también nos mantiene en sintonía con lo que nos hace especiales entonces con esto me gustaría anunciar que hemos cerrado una inversión minoritaria en cloud imperium de eeuu y del reino unido desde la oficina familiar de clave y case snoot entertainment por 46 millones de dólares aproximadamente el 10% de las acciones de las empresas de cloud imperium games de eeuu y el reino unido y es que es un testimonio de valor el potencial de futuro y la longevidad de la empresa como parte de este proceso tenemos dos miembros externos en la junta el primero es dan offner un experimentado abogado y empresario con más de 20 años de experiencia en interactive entertainment nominado a la junta de cliff ante y el segundo es ellie klein un antiguo amigo que ha actuado como asesor de la compañía durante un par de años el control de la compañía y la junta todavía se mantienen firmemente conmigo mismo como presidente ceo y accionista mayoritario esto lo dice crisis oves básicamente es que no nos preocupemos que es él es el que manda nos hubiéramos no hubiéramos contratado a nadie si no sintiéramos que estuvieran totalmente alineados con nuestra visión y filosofía y que pudiéramos agregar una valiosa información para navegar por los desafíos comerciales futuros esta inversión ayuda a asegurar nuestra independencia puede que no tengamos los recursos que tengan ea o activision pero ahora controlamos nuestro propio destino al comercializar escuadrón 42 especialmente porque tenemos un arma secreta todos nosotros a todos ustedes dice entre el poder de toda esta comunidad para difundir el mensaje y esos fondos adicionales estaremos bien posicionados para permitirle a escuadrón 42 disfrutar del éxito que se merece más allá de esto esta inversión le da a cloud imperium la capacidad de tener una visión más amplia cuando sea necesario y nos permite crecer como empresa no podría ser más feliz así que me gustaría dar la bienvenida a cliff keith dan y a ellie a la familia de cloud imperium y espero un gran éxito con ellos y con todos ustedes nos vemos en el verso y así señores y señores termina esta carta de crisis obras vamos a pasar directamente a ese roadmap de escuadrón 42 y a comentar las cosas más interesantes para empezar tenemos este estos avisos que bueno básicamente lo que nos trata de decir es que algunas de las características son más sencillas por ser el single player que ese multiplayer lo cual bueno también habla del equipo que algunos de estos de estos puntos se considera que se terminarán cuando se contrate el equipo esté pensado para ello también consideraciones de los capítulos un capítulo no es una misión un capítulo puede ser que puede tener más o menos cantidad de misiones dentro también que la calidad siempre está por encima de la cantidad eso es algo que ya sabemos que este roadmap siempre coge cosas más grandes todas las cosas más los detalles mínimos no están tampoco incluidos en general que bueno que esas estimaciones que vamos a ver son estimaciones y no sólo eso sino que tenemos que tener en cuenta que son fechas agresivas eso esto está así dicho porque bueno quieren que los desarrolladores tengan una fecha límite y que tengan claro cuando tienen que terminar para que se den prisa vaya que no se relaje bueno pues aquí estamos viendo un poco lo que es la estructura de los capítulos los capítulos están todos cada uno de ellos diferenciados en cinco puntos y cada uno de esos cinco puntos bueno pues puede estar cada uno de los capítulos más o menos avanzados por regla general el primer punto bueno vemos que tiene 28 capítulos diferentes que no son 28 misiones a lo mejor cada capítulo puede tener una misión no puede ser una cosa sencilla y poder solucionarse rápido mientras que otros capítulos puede ser montarte en tu nave y a una nave capital después ir a una misión y luchar después aterrizar en un planeta fps volver a salir volver a luchar volver a hablar con la gente y a lo mejor todo eso que podría pensar que podría ser un capítulo en otros juegos pues os hago una misión pues aquí es un capítulo la primera parte de los capítulos siempre es el white box narrativa es decir básicamente la narrativa de qué va de qué va ese capítulo cómo lo van a hacer esto nos vamos a dar cuenta de que es así en todos los capítulos en cada uno de los capítulos del juego nos están ordenados de esta manera veis os vais al capítulo 2 miráis y exacta es exactamente la misma descripción quieren evitar los 3 igual de manera que estamos está esto diseñado así segundo punto white box play o no jugable ya tiene la narrativa que ahora se puede jugar pero en white box que ya sabéis gracias a este último vídeo que puse todo el mundo ya sabemos cómo funciona el white box que va a saber que siga lo bruto después grey box ya sabéis que se le empieza a añadir detalles empiezas añadirle las métricas de manera correcta empiezas a añadirle las mecánicas que deben de ir un poco más finas el cuarto punto que no lo he pinchado sería la producción final y el último punto pues el pulido con esto ya que terminan lo que es el capítulo muy bien y ahora nos vamos arriba a la derecha y le damos a la otra pestañita y vemos este este roadmap que bueno que es algo a lo que estamos ya más acostumbrados no aquí vamos a poder ver bueno cada una de las cosas diferenciados por los trimestres qué es lo que tienen que implementar y qué es lo que es lo que no por ejemplo este último mes están trabajando en el voting y en la escalada no y en subirte básicamente es subir en subirte en cosas y en saltar los así como mejoras dentro de los sistemas de comunicaciones por supuesto y como ya hemos dicho antes todo esto influye directamente dentro del universo persistente de star citizen o sea que todo lo que hagan aquí va para ello bueno en cuanto al primer trimestre de 2019 hasta marzo en que están pensando que están trabajando armadura de advocacia y la armadura de la policía por así decirlo la personalización de las caras cosa que también tenemos dentro del roadmap de escuadrón 40 también el tipo artillero los trajes que están relacionados con la inteligencia artificial bueno aquí tenemos combate fps evitar colisiones así como otro tipo de inteligencia artificial hablando de los caminos esencialmente de los distintos caminos que puede tomar en el espacio con el nuevo sistema de juego en cuanto al gameplay en cuanto a la disipación de calor tratamiento de calor una nueva visualización para los vehículos o sea lo que es la información que tenemos en pantalla mejoras en los radares de los vehículos por supuesto el vuelo atmosférico muy interesante también tenemos aquí el nuevo sistema de vuelo en general que vemos que está bastante avanzado en cuanto el escaneo de vehículos también algo que quieren añadir en mejoras en la locomoción en el movimiento de subir escaleras también en la curación de personajes en la capacidad de cargar con cosas así bueno como la mirada libre para tener mayor campo de visión y los saltos me todo esto son mejoras de movimiento y de coste de detalles no dentro del juego y después dentro de la tecnología núcleo no iluminación de partículas eso tendrá que ver con el humo y esas historias shaders físicas del agua mejoras en los shaders de las superficies duras mejora en la producción de asteroides efectos atmosféricos tenemos aquí un gestor de proyectiles lo cual bueno le dará el realismo a la hora de disparar a esas esas balas efectos para las armas así como mejoras en los cuerpos muertos y nuevas armas lanzamisiles muy interesante y también mejoras en la multi herramienta que bueno no deja de la han implementado hace poco dentro del universo persistente pero claro en squadron 42 probablemente tenga una importancia mayor segundo trimestre de 2019 es decir más o menos para marzo el traje de minero de subin nuevo traje una nueva visualización para ver cómo se vestirá la gente que anda por allí en cuanto a la inteligencia artificial vuelo del piloto estándar también los cañoneros los artilleros cómo van a actuar también el cuerpo o sea los tipos de combate de fps también las granadas fps vamos a ver mandos que le podemos dar a nuestros compañeros de vuelo en plan ataca defiende cúbreme etcétera escaneo de vehículos versión 3 mecánicas de combustible versión 2 muy importante que me gusta mucho combate combate cuerpo a cuerpo por fin me encanta que más animaciones y mejoras las animaciones para la muerte y los muertos que encontraremos en el juego y si seguimos avanzando la natación tenemos aquí la narración que es lo que os he comentado antes y por último el sistema de estatus del jugador que nos informará de bueno de todos nuestros estados alterados que más en cuanto a tecnología nuclear personalización de las armas y de los ítems mejoras en el movimiento de la inteligencia artificial en cuanto a las naves mejoras a la fisicalización de todo lo que encontraremos y por último los vehículos muy interesante el cindus un pedazo de araña gigante robótica minera que es espectacular que hay algunos white box por ahí repartidos que están muy chulo el bandul cliver es una nave bandul para asaltos interesantísimo y algunas cosas que vamos a usar también como por ejemplo pens médicos no esos lápices médicos granadas así como la lanza bandul que está muy avanzada entramos en el segundo trimestre de squadron 42 del 2019 con el que empezamos con la armadura pesada de ship jacker que es esa que hemos tenido nueva inteligencia artificial bueno despiegues y aterrizajes controles adicionales para las misiones cobertura fps formaciones de vuelo también mejoras en caminar caminar y hablar mejoras a comportamiento específico de combate de los bandul algo muy interesante mejoras en los usables que encontraremos así como mejoras la inteligencia artificial del compañero en cuanto al gameplay sistemas de energía mejorados versión 2.0 el radar y el mapa de navegación versión 2 también escaneo de vehículos mejorado al 4 mejoras en la visualización del had también versión 3 todo esto muy interesante porque por ejemplo esas mis esas mejoras en el had en la visualización pues incluye esas notificaciones o características de esos escaneos etcétera que más botas magnéticas para poder andar sobre superficies y no tener que estar flotando constantemente o 0g empujarte en el espacio no empujarte con gravedad cero a través de las naves como esos vídeos que hemos visto también cómo se va a tratar con los ítems no una vez que estás en un sitio tanto tú como los npcs entiendo la interacción dentro de la cabina o sea que quieren mejorar aún más todo toda la sensación que vas a tener dentro de cabina mil cosas pasamos al apartado de técnico daño de sistemas físicos mejoración en la simulación de los de las colisiones etcétera es la simulación del tejido de que ya vimos que anunciado que habló marshall escalas esas sombras a grandes escalas también lógicas de misiones versión 2 así como mejoras en el sistema de interacción del jugador por último en cuanto a las naves la aegis nada nuevo la cutlas red incluida en el juego por primera vez por primera vez la javelin que tiene 37 de 50 ya ha completado muy interesante esa está muy muy avanzada la javelin teniendo en cuenta que está apuntada para algo tan lejos y una cosa que me ha llamado mucho la atención escudo desplegable antibalístico muy interesante muy muy interesante me ha gustado muy bien un cuarto trimestre de escuadrón 42 traje titán hola por fin traje titán muy interesante algo brutal con muchas ganas de verlo en cuanto a la intensidad artificial como volaría un piloto muy avanzado combate atmosférico combate sigiloso de fps navegación fps o sea cómo se mueven los personajes dentro del fps mejoras en las misiones en el vuelo de los nfc mejoras en la inteligencia artificial en general mejoras en el apartado social de la inteligencia artificial contigo o entre ellos comportamiento de combate fps versión 2 así como combate combate cuerpo a cuerpo sea close combat como te cerrado y por supuesto la armadura titán en combate cuerpo a cuerpo o sea yo es que me emociono con esto eso va a ser brutal la que le vamos a dar los bandul va a ser pequeña bueno gameplay 8 entradas tenemos mejoras en el sistema de conversación también uso de escotillas mejoras por supuesto una vez más en el hat a arrastrar cuerpos armas montadas objetos empujar y tirar movimiento en general y dejarse arrastrarse por el suelo mientras corres y dejarte llevar y arrastrar para probablemente para ocultar cuatro entidades en cuanto a la tecnología nuclear que es mejoras en los efectos especiales de las nubes mejoras en los efectos de los escudos mejoras en las físicas y algo interno se grabar y cargar algo que bueno en una partida de un solo jugador será vital y por último en naves naves bandul por todas partes señores y señores el bandul boy del bandur driller que esas naves gigantes por fin el hul c que ya para entonces estará ya más o menos en juego es decir para este año la nave rey kingship de bandul así como el stinger sitios para guardar nuestras armas dentro de las naves claro que se habrán dado cuenta que a estas alturas que se tendrán que ponerlo en el juego el bandul hunter no tengo ni idea de lo que es pero cuando antes es una corbeta de los bandul y por supuesto la bengal que os habéis fijado en 9 de 30 a la bengal también está empezada muy interesante bueno primer trimestre de 2020 estamos corriendo ya mucho pues con esto ya en teoría estaría terminado el juego y lo que estaríamos haciendo aquí sería estar en alfa aquí es optimizar pues mejoras en el color mejoras en el rendimiento en la renderización mejoras en general vaya nos espera un añito muy movido y señores y señores me he metido ya en media hora de vídeo madre mía qué pesado soy bueno vamos a terminar ya esto es lo último vamos a hablar de esa promoción de vacaciones 2018 donde bueno aquí tenemos algunas imágenes bastante graciosas que nos han dejado como ésta que la verdad es que me ha hecho me ha gustado mucho en plan papá noel color trineo pero el sol con esas dragonfly tirando de del coche con esquís así todo en rojo muy macho muchas veces estaba bien venga vamos a darle un mini punto bien cosas interesantes screenshot contest es decir concurso de fotos vamos a buscar vamos a hacer la mejor foto navideña posible y la entregaremos en el link donde nos dicen en spectrum para poder acceder a uno de esos premios como la freelancer max etcétera muy interesante hacerlo porque hace poco uno de nuestros integrantes de discos más activos gano uno salud dos trazos segundo concurso vuestra tarjeta navideña favorita podéis hacerla digital o podéis hacerla a mano como queráis lo mismo lo subís ahí seguir las instrucciones y punto por último bueno que más tiene este año que ofrecernos bueno pues unos descuentos descuestos muy interesantes lo primero si queréis regalarle dinero dentro del juego a alguien existe la opción podéis hacer tanto dinero pues y vuelven a estar a la venta el pack inicial la aurora el pack inicial de la mustang así como el grey card esas son unidades limitadas ahí está el precio reducido si todavía no habéis dado el salto a start citizen es el momento y ya sí que sí chicos con esto cierro si os ha gustado ya sabéis like comentario comentar lo que queráis esto hay mucha información que comentar like ya lo he dicho suscribiros si no estáis suscritos para recibir toda la información nueva de estar y dicen todo lo que está por venir estad atentos a nuestros próximos vídeos desde que dentro de muy poquito vamos a hablar un poco de esas finanzas que han publicado de estar 15 a ver qué es lo que han hecho con nuestro dinero y también bueno pues esos otros vídeos que están por publicar como el de la pipeline de las naves chicos espero que os haya gustado todo y me despido nos vemos en el universo chao chris porque no programas la ya bueno a diferencia del marketing tengo gente que sí hace eso estar citicen es sumo y no saldrán nunca haters a mí